Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Gabriela Barquentin y yo hago periodismo, soy comunicadora, pero sobre todo hoy estoy muy agradecida de que me hayan invitado a conducir esta conversación. En realidad yo tendría poco que decir como especialista en aquello de lo que vamos a hablar, que son convivencia armónica y derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en tiempos de aislamiento. Pero bueno, me interesa sobre todo poder conducir esta conversación y luego atender las preguntas que nos puedan llegar del público que hoy nos acompaña. Saludamos a los que nos están siguiendo en Facebook Live, a los que también ya están inscritos en esta plataforma, en donde pudieron registrarse con tiempo antes que es esta plataforma de Zoom. Y bueno, pues a todos los que seguramente verán también esto una vez que termine la transmisión en vivo. Gracias al CIPINA, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y a su titular Ricardo Bucio, que la verdad es que me da mucho gusto que me hayan invitado. Yo formo parte del Consejo Consultivo, de la Asamblea Consultiva del CIPINA, y eso también para mí es un gran orgullo. Hoy vamos a hablar de este tema que me parece que es fundamental y que tiene que ver con algo que muchos hemos pensado, algunos vivido, algunos reflexionado, algunos incluso intervenido, en caso de que sean activistas en materia de niños, niñas y adolescentes, temas de salud también, por supuesto. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa hablar de esta parte de la población en el mundo cuando estamos en tiempos de aislamiento? Y tenemos a dos panelistas, a dos conversadores con nosotros, que los voy a presentar tal cual, y luego les voy a ir dando la palabra. Está con nosotros Jorge Cardona Llorens, él es abogado español, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia, de hecho está allá, desde allá está conectado ahora con nosotros, autor de más de un centenar de trabajos científicos sobre Derecho Internacional Público, y es integrante del Comité de los Derechos del Niño, que supervisa la publicación, perdón, la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en los países que la han ratificado. Ha aportado además al trabajo del Comité, en charlas, ya escrito en ensayos sobre la infancia, con discapacidad, destacando el derecho a la participación y la perspectiva de la aplicación de garantías como sujetos de derecho, en lugar de objetos de derecho, tema importantísimo y una distinción fundamental, es decir, no sólo considerarlos como sujetos pasivos de protección, sino considerar su derecho a decidir. Un abrazo, estimado Jorge, allá hasta Valencia, que traes de fondo a Machu Picchu, que desde hace rato te dije que me parecía extraordinario. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Creo que tienes el micrófono en mute, si podemos, ahí estás. Sí, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, un placer recibir esta invitación. Al contrario que yo, Jorge, ya hablaremos contigo en unos minutos y está con nosotros también María Maldonado. Ella es de la psicoanalítica, es maestra en psicoterapia, especialista en infancia, adolescencia y familia. Realizó sus estudios en la UAM Xochimilco, después realizó una estancia con la doctora Maud Manoni en París, para atender niños con altos niveles de perturbación, como autismo, psicosis, etc. Es miembro de CAVIDA ILEF durante 19 años, actualmente docente de la maestría en ILEF, ejerce práctica clínica desde hace 30 años. María, me imagino que tú estás en la Ciudad de México, ya me dirás si no, pero buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. No, ahora estoy en Tepoztlán, aquí en Tepoztlán con la familia. Está muy bien, también de repente se vale salir. Sí, y estoy con un estudio que me han prestado, por eso nos costaba mucho entrar al Zoom, perdón por la... Ya estaba acá a las 12 y media y hasta la una me pude conectar. No pasa nada, estos son tiempos en donde todos tenemos una flexibilidad y una paciencia completamente diferente. Además, tienes muchos pajarillos de fondo, lo cual se agradece para el tema que vamos a tocar y los tiempos que corren. Arranco contigo, Jorge, 10 minutos. La idea para quienes nos están viendo y escuchando es que cada uno de nuestros panelistas, Jorge y María, tengan 10 minutos para exponer primero, desde un enfoque igual un poco más global, más teórico, más conceptual, la problemática de la que estamos hablando, cuando hablamos de convivencia armónica, derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en tiempos de aislamiento. Después les iré pidiendo que nos vayamos metiendo más a qué significa esto en tiempos de COVID-19, casos, momentos y luego, bueno, pues evidentemente las preguntas que pudieran llegar. Así que, sin más, Jorge, tienes 10 minutos. Adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias y como bien ha señalado Gabriela, aunque tenga de fondo el Machu Picchu, no estoy en el Machu Picchu, estoy en Valencia, encerrado en una habitación, con mi hija chillando al otro lado, así que si se oye en algún momento cantar, pues es mi hija que anda por ahí haciendo de las suyas. Pero bueno, el tema central es el barco de la violencia contra los niños en la situación que estamos viviendo de la pandemia. Y como bien decía Gabriela, la idea es, un poco querría exponerles un poco las ideas, un poco las ideas generales. Porque cuando hablamos de violencia contra los niños, protección contra la violencia, si nos preguntan a cualquiera qué entendemos por violencia, todo el mundo dirá, sí, sí, claro, la violencia contra los niños. Pero lo cierto es que si luego nos ponemos a cada uno a expresar lo que entendemos por violencia contra los niños, no siempre coincidimos. Es decir, hay muchas veces que cada uno piensa unas cosas, que las percepciones sobre la violencia varían por sociedades y varían por personas. De ahí la importancia de que, en primer lugar, enmarquemos de qué hablamos cuando hablamos de violencia contra los niños. Y la solución más lógica es utilizar la definición de violencia que establece el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Por qué? Pues porque es un artículo aceptado universalmente. 196 estados han ratificado, todos los estados del mundo menos uno han ratificado la Convención. Se acepta generalmente que esa es una buena definición. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 19? El artículo 19 define a la violencia como toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Y este artículo, el artículo 19, ha sido desarrollado por el Comité de Derechos del Niño para explicar su contenido en dos observaciones generales. Una observación general es un documento en el que el comité decide explicar a todo el mundo, a todos los estados, a toda la sociedad, a todos los que quieran escucharle, el contenido de un artículo. Y en la observación general número 13, de las 24 que lleva elaboradas el comité, el comité explica cómo hay que luchar para proteger a los niños contra la violencia y explica el derecho del niño a vivir libre de toda forma de violencia. Y en esa definición de violencia del artículo 19, lo primero que querría destacar es que se contienen todas las formas de violencia, tanto las formas activas, como puede ser la violencia física, la violencia psicológica o la violencia y el abuso sexual, como lo que se ha denominado la violencia pasiva, es decir, la negligencia y el abandono, tanto físico como emocional, de los niños, niñas y adolescentes. Normalmente se comete el error generalizado de pensar que la violencia hacia los niños tiene lugar solamente en los estratos bajos de la sociedad o que son personas perversas o personas con problemas mentales los que realizan violencia contra los niños. Y lo cierto es que eso no es la regla general. La gran mayoría de casos de violencia, luego María me imagino que nos hablará más de eso, pues se produce en el ámbito familiar y es cometida por personas completamente normales, es decir, por personas que se consideran buenos padres y que quieren a sus hijos y que en realidad desean lo mejor para ellos y sin embargo se ejerce esa violencia. Y la violencia, lo que sí que es cierto, y esto es muy importante señalarlo hoy, que se puede agudizar por problemas específicos que aumentan el riesgo de violencia, como pueden ser los problemas personales, los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas laborales, el malestar social o el estrés. Son situaciones que está demostrado que aumentan el riesgo de violencia, también el alcohol y el consumo de drogas, pero digamos que estos son elementos especialmente importantes y que yo querría destacarlos porque como luego hablaremos en situaciones como la lucha contra una pandemia y las medidas que se están adoptando, todos esos factores están incidiendo con una especial gravedad. Y otro elemento muy importante a señalar, que destacó ya un informe mundial que se hizo hace ya 20 años sobre la violencia contra los niños, es que todas las formas de violencia son graves, no hay formas de violencia que sean aceptables, ninguna forma de violencia es aceptable contra un niño, ninguna forma de violencia es justificable en relación con los niños ni con cualquier otra persona. Esas ideas que muchas veces tiene mucha gente de aceptación social, a mí me educaron así y no me hizo ningún daño y por lo tanto pues educo igual. Esas aceptaciones de violencia sociales que se realizan son inaceptables. Está demostrado que una sociedad que no acepta la violencia es mucho menos probable que ocurra la violencia. Las formas cotidianas de la violencia, como pueda ser la palmadita en el trasero, el cachete, son formas que no deben de ser admisibles en ninguna sociedad. Y también, y esto también por lo que acabo de oír del currículum de María, supongo que ella también nos explicará un poco más, hay determinados personas, determinados niños, niñas y adolescentes que se encuentran en un riesgo mayor de violencia. Y entre ellos yo destacaría a los niños y niñas con discapacidad. Los niños y niñas con discapacidad, sobre todo con discapacidad intelectual y psicosocial, pero también con discapacidades físicas y sensoriales, se encuentran en un mayor riesgo de violencia y hay que adoptar una especial protección respecto de esos niños y niñas en general y en situaciones particulares como las que estamos viviendo. En el estudio mundial, en el informe Piñero, al que yo hacía referencia hace un momento, se identificaron cinco ámbitos respecto de los cuales, en los que vive el niño, respecto de los cuales la violencia puede incidir con mayor importancia. En primer lugar es el ámbito familiar, que es donde se da la mayor parte de la violencia. En segundo lugar, el ámbito de la comunidad, las relaciones sociales. En tercer lugar, el ámbito escolar. En cuarto lugar, el ámbito institucional, la violencia institucional. Y finalmente, el ciberespacio, el ámbito digital. En situaciones como la que estamos viviendo en estos momentos, hay dos de esos ámbitos en que se reduce el riesgo de violencia. El ámbito escolar, porque se cierran los colegios. Y el ámbito de la comunidad, porque se hace menos convivencia social. Pero hay tres ámbitos donde se agudiza el riesgo. El ámbito familiar, porque se está confinado en las casas. El ámbito institucional, sobre todo respecto de los niños que se encuentran en residencias de protección o que se encuentran privados de libertad o que se encuentran en un hospital, esos niños van a verse más afectados por la posible violencia institucional. Y el ámbito digital, porque los niños y niñas van a pasar muchas más horas delante de una pandemia. Y, por lo tanto, los riesgos de violencia aumentan. Son tres ámbitos, por lo tanto, en los cuales hay que centrar respecto de todos los tipos de violencia que antes hacía referencia. Tanto la violencia física, que vamos a verla multiplicar, como la violencia psicológica, que se va a producir con unas mayores situaciones de estrés, como la violencia provocada por negligencia, sobre todo por negligencia tanto física como sobre todo negligencia emocional, en situaciones en que los padres están viviendo en especial estrés. Y también en el ámbito del abuso sexual. En todos esos ámbitos y la violencia sexual. Entonces, esos tipos de violencia los vamos a ver acentuados. Yo quiero ahora limitarme a señalar que, y termino con ello, que conforme con el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, y perdonar tantas referencias a la Convención, pero me he pasado muchos años trabajando para la Convención de los Derechos del Niño. El artículo 4 establece que los Estados adoptarán todas las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para garantizar los derechos contenidos en la Convención. Y eso significa que el vivir libre de violencia, que es uno de los derechos contenidos en la Convención de Especial Importancia. El Estado está obligado a adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar este derecho. Y por lo tanto, que en situaciones en que hay mayor riesgo de violencia contra los niños, precisamente no porque el niño por la pandemia esté sufriendo la violencia, sino porque las medidas para luchar contra la pandemia están provocando un mayor riesgo de violencia contra los niños, es necesario que los niños y niñas se vean especialmente protegidos con medidas específicas. Y con esto termino mi introducción, que no sé cuántos minutos ha durado. Está muy bien, Jorge. No pasa nada. Estuvo perfecto. Bueno, porque además planteas un marco que me parece fundamental. Me quedo, bueno, además de con esta descripción que haces o esta puntualización que haces de las formas de violencia, me gusta además cómo has hecho hincapié en varias ocasiones en no hay formas admisibles de violencia. Eso debe quedar clarísimo. No es que hayas que solamente le dio, solamente hizo. No hay formas admisibles de violencia. Y me parece que estos ámbitos que apuntas, familiar, comunidad, escolar, institucional, digital, pues nos ponen también, digamos, como la fragilidad, finalmente, para niños, niñas y adolescentes que están en entornos en donde parece que están acechados o pudieran parecer estar acechados, sobre todo si no se toma en cuenta. Creo que iremos, sobre todo ya en la segunda intervención tuya, revisando ya específicamente qué pasa en estos momentos. Además de que les adelanto que nos están llegando una cantidad de preguntas impresionantes. Así que, bueno, pues para que estemos conscientes de ello. Voy contigo, María Maldonado. Ya hizo, Jorge, una primera exposición, digamos, desde un marco amplio. A mí también nos gustaría pedirte, María, desde lo que tú trabajas, que también nos puedas dar un marco desde el cual empezar a desgranar un poco esto que está pasando en niños, niñas y adolescentes para luego hablar del COVID-19 de manera específica. Adelante, María. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en estos días desde que recibí la invitación, que fue de la semana pasada ahora, he estado pensando, ¿no? Toda esta situación. Y también en mi práctica clínica he estado escuchando e interviniendo en diferentes familias. Y les voy a leer unas ideas que escribí que creo que me pueden ayudar para introducir en este conversatorio. Muchas cosas. Coincido muchísimo con Jorge. Es un gusto conocerlo en la pantalla y coincidir y todos repensar esta situación. Bueno, estamos viviendo en términos de violencia una situación muy preocupante. Han aumentado mucho estos casos. Eso lo han dicho todos los medios, las redes, las radios. Estar en casa no siempre es un refugio. La casa puede ser también el territorio del enemigo. Estamos viviendo la pandemia del COVID y también la pandemia de la violencia. Si bien, quédate en casa es una manera de cuidar y protegernos de la pandemia del COVID, también vemos y sabemos que el encierro incrementa la violencia en las familias. De acuerdo con nuestra experiencia con las familias que viven violencia, uno de los recursos que proponemos es el tiempo fuera. Es decir, si estás a punto de explotar, decíamos mucho cuando trabajábamos con grupos de hombres violentos que querían parar su violencia, es cuando los detectes, salta a dar una vuelta. Cosa que ahora no podemos. Y el otro recurso es la protección con los refugios. Ahora tenemos que pensar cómo sustituir estos mecanismos para poder frenar la violencia. El tiempo afuera, que iremos pensando en este conversatorio. Y también los refugios, también es importante la intervención comunitaria. Cómo podemos apoyarnos con los vecinos. Eso va a ser muy importante. Otro tema que me gustaría que quedara claro, que también creo que Jorge lo dijo de alguna manera, es que la persona violenta se construye. Y no se nace violento. El niño a quien le toca vivir un ambiente violento, al ser testigo y afectado, es muy probable que de adulto reproduzca lo que vivió. Y algo importante es que el que produce la violencia es 100% responsable de eso. Nadie es responsable. Nadie lo hizo antes, coloquialmente decían, es que la mujer lo provocó. No, eso no existe. El que produce la violencia es 100% responsable. Por eso es muy útil hablar con los que ejercen violencia, cómo fue su infancia. Casi siempre pueden recordar escenas muy terribles. Nosotros, hace unos años, en el grupo de CAVIDA, en el Instituto ILEC, CAVIDA significa haciendo atención a la violencia doméstica, teníamos grupos de padres. Este fue el primer grupo que hicimos, que eran padres que querían entrar a este grupo a pensar su paternidad y ver de qué manera podía ver los efectos que provocaban en sus hijos. Llegó un señor que tenía tres hijitos, menores de 12 para abajo. Y era francamente violento. Un día, en el grupo que teníamos, le preguntamos que evocaron un momento que él se sintiera asustado cuando era chiquito. Este señor tan fuerte, se le llenaron los ojos de lágrimas y recordó que cuando su abuelo, que era el que lo cuidaba porque era huérfano, entraba a la casa después de una jornada duro de labores en el campo, él se asustaba tanto que se metía abajo de la cama. Y ver las botas del abuelo y agarrar el cinturón, se hacía pipí. Y eso se quebró en llanto y se dio cuenta que ese miedo que él tanto sufrió bajo la cama, mientras se protegía de los golpes, era el miedo que tenían sus hijos. Cuando pueden conectar ese sentimiento que tuvieron de pequeños, y ahora lo están reproduciendo con sus propios hijos, ahí surge una posibilidad para producir el cambio. Es decir, conectar su infancia con lo que están reproduciendo ahorita con sus hijos y hijas. Hay que pensar que un delito es el último escalón de una serie de violencias y que esta serie de violencias comienzan en la infancia. Primero como víctimas y luego se transforman en victimarios. Si queremos detener esta tremenda pandemia de la violencia, tenemos que enfocarnos en sus orígenes, en los niños y en las niñas. Los efectos que los produce ser testigos en sus hogares, de actos tan brutales como golpes, gritos, amenazas, violaciones, violencia emocional. Podemos pensar en este momento en dos grupos de familias. El primero grupo de familias es que por la situación que estamos viviendo se ha incrementado la violencia en casa. Estamos viviendo momentos de miedo, incertidumbre, ansiedades, depresión. Esto hace que nuestra mecha se hace más corta. Cuando hablamos de mecha corta, cuando hablamos del tema de violencia, lo pensamos en la caricatura, cuando la bomba tiene ya la mecha cortita y va a explotar. Entonces pensamos que alguien muy violento tiene la mecha corta y explota rápido. Intentamos siempre trabajar con esta idea de estirar la mecha. Estirar mecha funciona, por ejemplo, en el tiempo afuera. Y se ha dado una vuelta. Que ahora yo lo sustituyo con los padres que me están hablando. Es, busquen las labores domésticas. Cuando estén a punto de explotar, en lugar de, como no pueden salir, se pueden guardar la ducha del día para ese momento. O ir a lavar platos, o hacer la cama. Pero poner distancia al momento de explosión. A los mayores del hogar, tenemos que evitar observar cuando nuestra mecha sea cortita, a todos los mayores que estemos en casa. Para tratar de tomar distancia. Porque los niños y las niñas son los que terminan recibiendo las sobrecargas emocionales de los adultos. Y el segundo grupo, que es el que estamos muy preocupados hoy, es el que está en un alto grado de vulnerabilidad y peligro. Con estos necesitamos, además del apoyo terapéutico, el apoyo de la ley. Y con los refugios. Eso tenemos que pensar con el doctor Cardona. ¿Qué hacer? En cabida siempre decíamos, si bien éramos terapeutas, teníamos siempre abogados invitados, usábamos los dos sombreros. El sombrero de la terapia y el sombrero de la ley. No podemos no saber que existen leyes que protegen a los niños. Algo bien importante. Eso ahí soy optimista. Pensar que hasta el año 59, el siglo pasado, el niño era propiedad privada de la familia. En el 59 surge algo muy importante, que son los derechos de los niños. Del 59 para acá han cambiado, ¿no? Como decía Jorge hace un rato, decía, antes se naturalizaban los golpes, ¿no? Incluso en las escuelas, ¿no? Se les daba reglazos. Yo me acuerdo en mi propia escuela, una maestra de inglés ponía orejas de burro al que no hablaba bien inglés. Eso me acordaba anoche. Y cosas que estaban naturalizadas y estaba bien. Hoy por hoy eso se denuncia. Entonces podemos pensar que en estos años que llevamos, si bien la violencia ha existido toda la vida, ahora los niños podemos hablar de esto. Esto hace 100 años no estaríamos hablando de los niños. A los niños seguramente se los golpearía. Hoy podemos decir esto es preocupante y le ponemos foco a esto. Entonces el segundo grupo es el que nos preocupa y tenemos que pensar a nivel de terapias, a nivel comunitario, cómo actuar con el primer grupo, que podemos a lo mejor saber las leyes y no llegar hasta los refugios. Estamos viviendo... ¿Qué podemos recomendar? Una cosa bien importante que estamos viendo en este momento es estar bien informados. Cuidados todos con las noticias falsas. Las noticias falsas están provocando muchísima ansiedad y angustia. A veces queremos controlar lo que no es controlable. Al principio todos estábamos todo el tiempo informándonos, pensando que podríamos nosotros controlar el COVID. Podemos protegernos para ayudar a la protección entre todos, pero estar todo el tiempo informados también provoca mucha ansiedad. Mucha ansiedad, si tenemos la mecha corta, nos va a hacer explotar. Entonces tener también confianza. Por eso es muy importante tener mucho cuidado. La gente cuando reenvíe una noticia, les pido por favor que no reenvíen si es una noticia falsa. A mí me han llegado un montón de noticias alarmantes y falsas. Y eso, obviamente en el momento que te llega, te angustia muchísimo. También a las familias les recomienda mucho hablar de los miedos. Alguien puede decir, tengo miedo, demuestra su lucidez e inteligencia. Que los niños puedan hablar de sus miedos. Todos tenemos miedos en este momento. Y el miedo se calma también hablando. Para construir la paz, no podemos dejar a los hombres violentos afuera. Tenemos que trabajar con ellos. Hay que sensibilizarlos. Ellos también fueron violentados de niños. Nuestro grupo de cabida fue bastante pionero en eso en México. Hace 25 años, cuando empezó a trabajar con hombres violentos. Diciendo, hay que pensar cómo se construyó ese hombre. Lamentablemente habrá muchos que primero tengan que pasar por un proceso legal. Acompañados de un proceso de rehabilitación para poder vivir nuevamente en la comunidad y su familia. ¿Qué podemos hacer nosotros como comunidad? Pues yo los invito a todos. Si escuchan gritos, llantos, golpes de casas vecinas, denunciar a la 911. Eso, entre todos, podemos protegernos y cuidarnos porque todos somos testigos. Y es importante porque aquí podemos, hablaba de los dos grupos, del grupo más vulnerable y el otro grupo que a lo mejor con pequeñas intervenciones podemos ayudar. Les voy a contar un ejemplo. Cuando trabajábamos con el grupo de padres, llegó una señora que quería parar la violencia porque se daba cuenta que era muy violenta y explotaba mucho con su hijo. Esa señora, cuando empezó el COVID, me escribió porque estábamos en WhatsApp. Hace dos años que la vio, pero me siguió escribiendo que decir que algo sembramos y me da mucho gusto porque lo que uno siembra también se reproduce en otros lugares, ¿no? Esta señora me escribió diciendo, María, me acuerdo tanto del grupo de padres. En este momento lo tendré presente para no volver a caer en la agresión que tenía con mi hijo. Esta señora en un día del grupo de padres llega muy alterada diciendo que el fin de semana había explotado tan brutalmente con su hijo con muchos gritos, cortazos y todo que el vecino llegó y le tocó y le dijo, mire señora, si usted no frena voy a tener que llamar a la patrulla. Este vecino hizo justamente una intervención muy inteligente. Esta señora con esa intervención pudo calmar, recapacitar y traérselo al grupo de padres a decir lo que le significaba. Así que si bien estamos en casa no estamos solos, nos escuchamos y podemos escuchar y denunciar y eso es muy importante. Bueno, iba a hablar un poco de los tipos de maltrato infantil pero Jorge ya lo habló. Entonces podemos continuar. Gracias María. Por cierto, nada más decir tenemos conectadas a 700 personas a través tanto de la plataforma Zoom como de Facebook Live lo cual agradecemos mucho y eso también nos dice de lo mucho que llama la atención ese tema. Estamos recibiendo todas sus preguntas. Hay un equipo ahí que me las va a estar pasando para que yo se las pueda hacer a nuestros dos panelistas pero de verdad muchísimas gracias a estas 700 personas que están conectadas hasta este momento en nuestra transmisión. Cosa mucho mayor que lo que a veces hacemos con una conferencia en sitio. Yo de repente digo hemos descubierto que también estas conferencias biotecnológicas tienen un alcance diferente. Muy importante muchas cosas que nos estás diciendo María y que en una segunda intervención ahorita me gustaría profundizar más en esta parte de la intervención. Ahorita ya decías algunos ejemplos de bueno es que si oyes que alguien está gritando acerca, te di, que si no sé qué pero creo que estamos viviendo una situación particularmente frágil particularmente frágil para todos también para los adultos en términos de lo que nos sucede y Jorge me gustaría que pasáramos ahora sí ya de lleno al tema digamos el momento que estamos viviendo el momento COVID-19 porque creo que se juntan o se cruzan muchas narrativas se cruza el primero el mundo el mundo está contagiado esta imagen como de hay un mundo que está enfermo y que no sabemos y que en cada lugar se presenta de diferente manera y que incluso los países que ubicamos como poderosos les ha ido muy mal y tampoco lo pudieron resolver entonces cómo les irá a los menos poderosos hay un mundo enfermo hay un temor hacia la persona hacia la familia el querer cuidar yo comentaba que yo saco a pasear diario a mi perrita y lo primero que sucede que me hizo reflexionar mucho es que yo voy caminando con mi perrita y si alguien viene en la banqueta en la acera caminando hacia acá lo primero que hacemos es cruzarnos a la otra acera es decir el otro se te volvió un peligro y eso para alguien como yo que me encanta la calle y que me encanta estar afuera es muy doloroso sentir que el otro se te volvió un peligro y luego claro viene la parte de adentro porque la parte de adentro no es como en México cuando tiembla que de pronto bueno pues tiembla y tienes que estar cuidando y tienes que estar activo pero como que ya pasó y luego viene sino ahora estamos en una especie como de impas que esto puede durar tres semanas cuatro semanas cinco semanas va a cambiar entonces creo que modifica radicalmente incluso nuestras posibles respuestas seguro María también hablará un poco más de ella desde la parte de terapia pero Jorge has descrito muy bien Gabriela la situación que estamos viviendo todos una situación de pandemia global en la que tenemos muchas más dudas que certezas que simplemente estamos todos asustados que sabemos que afecta gravemente a las personas de más edad que son los que se ven más afectados y que sin embargo además y esta es una de las grandes contradicciones se dice bueno los niños demás pero se contagian igual pero lo pasan mucho más levemente y así es en todos los países la mayor parte de niños y niñas lo pasan como un constipado fuerte como una gripe pero no suele tener ningún tipo de consecuencias solamente es unos días de fiebre y se acabó pero aunque ellos son los menos afectados por la enfermedad están siendo posiblemente el grupo etario más afectado por las medidas y por los miedos que produce luchar contra la enfermedad afectan a todos los ámbitos de los derechos de los niños afectan a su derecho a la educación afectan a su derecho a la salud afectan a su derecho a vivir libre de violencia afectan a su nivel de vida también porque las consecuencias económicas que está teniendo y sociales que está teniendo esta pandemia afectan aquellas familias que tienen niños y niñas y por lo tanto los niños y niñas también se ven afectados por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y en ese sentido yo quisiera poner el acento sobre algunas cuestiones que querría marcar en relación con la violencia que es lo que nos centra en el día de hoy con independencia de que otros días se puedan hablar de otros temas en el ámbito de la violencia decía hay tres sectores donde esa violencia por la situación que estamos viviendo de crisis y de lucha contra la pandemia se centran especialmente que es el ámbito de la familia el ámbito del ciberespacio el ámbito digital y el ámbito de las instituciones la violencia institucional el ámbito de la familia es fácil comprender que como yo señalaba antes una de las circunstancias que pone en mayor riesgo la situación de violencia están aquellas situaciones donde hay estrés en la familia donde hay nerviosismo donde hay problemas económicos y de supervivencia y muchas familias se encuentran por esas noticias que están llegando por esos problemas que se están viviendo por esas dudas que se tienen por una enfermedad que no se controla en una situación de estrés que termina reflejándose como bien señalaba antes María porque no se puede salir de casa porque no tengo otro modo en violencia física y en violencia psicológica el estar transmitiendo a un niño o a una niña de 5 o 6 años todos los miedos que uno a un adulto su padre o su madre están viviendo termina produciendo una violencia psicológica en ese niño o niña que no sabe procesar tiene muchos menos recursos para procesar esa angustia de lo que pueda tener el adulto y en ese sentido se está ejerciendo una violencia sobre ellos las consecuencias económicas el problema que están teniendo las consecuencias económicas llevar a un mayor estrés en el seno de la familia que termina también provocando una mayor violencia por lo tanto no se trata tanto de luchar contra los efectos de esa violencia que se está produciendo sino contra las causas que puedan provocar esa violencia ahí están las armas más eficaces hemos de ayudar el Estado tiene que ayudar la sociedad tiene que ayudar a saber gestionar ese estrés por parte de la familia a saber ayudar a la familia para que no tenga esas preocupaciones económicas y sociales que está teniendo a saber a proporcionar los recursos de los que carecen las familias para poder gestionar esas situaciones que si no se hace van están aumentando y a la vez de prevenir que es la clave fundamental porque el niño que ha sufrido la violencia la está sufriendo también hay que adoptar medidas para intervenir en esos sectores por ejemplo no solamente hay que reforzar la línea de ayuda las líneas telefónicas de ayuda un niño o una niña que se encuentran encerrados en su casa con su familia y que está sufriendo violencia por ejemplo abuso sexual por uno de los miembros de su familia no tiene facilidades ahora para llamar por teléfono para pedir ayuda y no la tiene porque lo está oyendo todos los miembros de la familia porque están conviviendo en el mismo espacio de ahí la importancia de que se refuercen líneas de chat para poder denunciar esas situaciones para poder tener ayuda psicológica para poder que llegue a los servicios sociales a través de las líneas de whatsapp de ebay de chat en general de las diversas vías que hay para que sin necesidad de hablar poder transmitir y porque el niño pueda hacer llegar la violencia que está sufriendo eso es en el ámbito de la familia pero en el ámbito de los albergues de las residencias o de los centros de privación de libertad también por niños que se encuentran en conflicto con la ley ahí nos encontramos con fenómenos muy semejantes los trabajadores del albergue los trabajadores de los centros de protección se encuentran tan estresados como se encuentran los padres en la familia por lo tanto hay que ayudarles a saber gestionar esa situación y es muy importante y luego si queréis hablamos de experiencias que están viviendo en otros estados que se establezcan mecanismos de ayuda de protocolos de formación al personal que muchas veces carece de esa formación para poder gestionar bien la situación de la crisis que se está viviendo en una residencia donde a lo mejor hay viviendo 20 niños 30 niños 80 niños y niñas y por lo tanto hay que saber gestionar esa situación y no se puede estar transmitiendo ese estrés por lo tanto hay recursos que se deben de aplicar para luchar contra las causas que aumentan el riesgo por lo tanto prevenir la violencia y luego hay que fortalecer los mecanismos para luchar contra las consecuencias de esa violencia para poder intervenir en las situaciones de violencia me queda el ámbito institucional que creo que también es muy importante especialmente en el ámbito hospitalario los niños y niñas se ven mucho menos afectados por la pandemia por el coronavirus y por lo tanto no van a ir al hospital por eso pero los niños y niñas se están encontrando con que el miedo que tienen los padres de ir a los centros de atención primaria para no contagiarse y que no se contagien los niños provocan que cuando se llega se llega con los niños en muchas peores condiciones con apendicitis mucho más graves con enfermedades mucho más desarrolladas etcétera y por lo tanto si van a estar en ese ámbito hospitalario donde los niños y niñas necesitan un especial cuidado porque la violencia institucional de victimización del niño o que se está viviendo por la situación de crisis del hospital puede provocar una situación especialmente grave lo mismo ocurre con la policía y los servicios de seguridad que deben de saber gestionar con la infancia que se salte el confinamiento que no pueden ejercer la violencia para volver a confinar y que por lo tanto deben de saber gestionar pero para eso también necesitan una formación y una capacitación específica en estos momentos especialmente graves con esto introduzco y luego iremos a buenas prácticas importantísimo lo que me está diciendo lo que nos estás diciendo en este momento Jorge les digo que seguimos teniendo prácticamente los mismos desde el inicio las personas que nos están escuchando en verdad estoy viendo todas las preguntas que nos envían ahora mismo las vamos atendiendo pero después de lo que dices Jorge esa parte de el estrés el estrés acumulado el estrés digamos como repartido un poco también o transferido un poco también en cascada María yo creo que se vuelven importantes y luego al ratito que regrese con Jorge hablamos igual de casos específicos o de temas que han sido exitosos o los que no han sido tan exitosos que eso también ayuda pero María me gustaría detenerme en esto que dice Jorge cuando dice a ver los niños estresados o el entorno estresado y cómo lo viven los niños digamos que están estresados yo digo yo en mi caso igual yo solo vivo con una perrita en estos momentos y el estrés somos los que podemos tener la perrita y yo pero tengo muchos amigos amigas que están viviendo con sus hijos por ejemplo y entonces el otro día me decía una amiga es que mi hijo amaneció hoy llorando y no ha dejado llorar todo el día y por más que no sabemos hasta que pudo platicar y dice que simplemente está triste un niño chiquillo este digamos él como tal no había sufrido de manera directa algún tipo de las violencias que decía hace rato Jorge o si tal vez de alguna manera indirecta porque no había sido digamos atacado de manera directa pero si atacado por el entorno y seguramente atacado por el estrés de los papás y seguramente atacado por eso entonces dice llora todo el tiempo mi hijo y no sé qué hacer porque llora todo el tiempo mi hijo y estoy hablando de un hijo que aparentemente está en condiciones protegidas eso llevémoslo al otro extremo es qué hacemos con ello y luego los niños que viven en fragilidad que eso gustaría que después lo comentáramos más a fondo Jorge los que están en la cárcel y los adolescentes por ejemplo hay un tema de cancelación de futuro también para los adolescentes y los jóvenes adultos digamos los que están empezando a estudiar que de repente dicen pero es que yo empezaba a estudiar algo y ahora resulta que el futuro quién sabe qué va a ser ese futuro entonces María me gustaría que nos platicaras desde tu experiencia y tal vez también trabajar qué pasa con personas que tienen discapacidad que son otros otro tipo de posibles víctimas en ese entorno es decir qué intervenciones cuando ya hablamos de COVID-19 decías hace rato la policía las llamadas pero pero cómo cómo abrazar estas cascadas de estrés para contenerlas y para traducirlas y para transformarlas bueno el caso primero me voy a hablar a lo que tú contabas de tus amigos por un lado creo que está bien si un niño está muy contento a mí me preocupa me acuerdo una vez para que vean cuando empezamos en cabida con un grupo de niños y niñas que vivían violencia sabíamos porque atendíamos a sus padres había dos hermanitas que siempre escribían hacían corazones y estaban felices con la coterapeuta que estábamos decíamos qué se esconde tan esas risas y esos corazones tan rosas y tan felices bueno se escondía la violencia más brutal así que estas chiquitas tuvieron que hacer un gran trabajo para poder lograr darse conectarse y no estar siempre como escondiendo cuídense que la violencia es un tema que se esconde incluso coloquialmente decimos los trapitos sucios se lavan en casa y eso nos enseñan eso no se cuenta los secretos nos enseñan a vivir en secretos y muchas veces los chicos se sienten culpables más si sus padres o sus familias cercanas son los que ejercen la violencia entonces tenemos que trabajar algo muy importante que es la confianza creo que ahora están viendo muchas cápsulas interesantes de cómo invitarnos a protección y todo en esas cápsulas sería increíble que pusieran que esto no es responsabilidad de ellos es responsabilidad de que ejerce la violencia y algo bien importante también pensando en estos temas es que un chiquito o una chiquita aunque su padre lo golpee y le haga cosas terribles también los quiere a veces la gente que trabajamos con estos chicos decimos cómo les pueden querer si la violó o le pegó pero en el fondo pues son sus padres entonces trabajamos algo interesante con el grupo de chicos era tratar de decir ¿con qué sí se quedan? ¿qué es la parte de su padre que les gusta y qué es la parte que no les gusta y no quieren repetir? ¿por qué trabajábamos eso? era porque pensábamos que si ellos podrían nombrar eso que no les gusta y a ser consciente de lo que era repetir teníamos más probabilidades que esa niña o niña cuando crezcan no reproduzcan la violencia con el tema con el tema de las discapacidades es un tema muy terrible yo no trabajo con discapacidades en este momento he trabajado con autismo pero no con violencia en este momento no te puedo decir porque no estoy con esa población pero todos sabemos que son la población más vulnerable ¿no? y los padres a veces están sobrecargados porque una cosa es estar con un chico no, perdón alguien me contaba que un paciente que su que su familiar tiene una chiquita autista y ahora no poder salir de la casa ¿no? y poder respirar obviamente los padres están cansados porque esa chica tenía una escuela y los papás podían descansar ir al trabajo era un descanso muchas veces cuando los papás viven con situaciones muy frágiles con chicos con discapacidades muy fuertes que uno necesita mucha atención ir al trabajo es un respiro ¿no? a veces podemos preguntar ¿por qué los papás están tan contentos de trabajar el lunes? porque bueno el fin de semana fue un infierno claro no y bueno entonces es cosa de pensar y creo que es un momento también pensando en recursos he pensado que no sé me vino mucho a la mente el tema del encierro un libro que me llegó mucho cuando era chiquita es el diario de Ana Frank que muchos lo han leído ¿no? una chica de una situación tan vulnerable que pudo rescatar sus miedos escribiendo el final no fue muy bonito fue terrible pero a veces pienso y trabajamos mucho en el ILEF todo el tema de la escritura ¿no? de invitar escribir es un acto que puede ayudar mucho a pensar cuando uno hace un acto que no pasó tenemos que frenar los actos invitar a la gente a pensar y escribir es una manera de reflexionar y yo les he compartido a los papás que me han hablado que les digan a los chicos que cuando ellos crezcan y sean viejitos o tengan 60 años o 70 sean más grandes van a decir uy nosotros estuvimos en esa pandemia que finalmente van a ser personajes de esta historia entonces eso puede ser que puede ser interesante para ellos entonces escribir un diario de lo que están viviendo sus enojos sus preocupaciones puede ayudar a contenerse incluso trabajar en la familia obviamente este ejercicio que invito es para familias las primeras grupos familiares que pueden controlar las familias que no pueden controlar la violencia ya tenemos que irnos a pensar con Jorge ya actuando con la ley no sé si queda claro Gavila no te escucho ya perdón es que había apagado el micrófono sí no bueno queda clarísimo ya tengo aquí en mis manos varias preguntas ahorita las voy a leer nada más una última rondita con Jorge y María antes de pasar a las preguntas específicas que nos están mandando quienes nos están viendo ahorita Jorge ahora sí que retomando lo que dice María y pensando en casos me gustaría que habláramos de algunos casos y luego ya les voy pasando preguntas Jorge adelante bueno vamos a ver de experiencias que se conocen ya que se están llevando a cabo sobre todo en los países por los que la pandemia ha pasado en primer lugar que son los países europeos fundamentalmente pero muchas de esas experiencias son trasladables a México lógicamente las experiencias van variando en función de los ámbitos de los que estemos hablando y podemos hablar de multitud de cosas pero por ejemplo antes señalaba en el marco de la familia para poder ayudar a los niños y niñas que sufran violencia en el establecimiento de líneas de chat fortalecidas 24 horas en las cuales puedan los niños denunciar hacer llegar recibir ayuda a veces solamente una ayuda psicológica para el sufrimiento que están teniendo el explicar a los padres síntomas de que el niño está sufriendo violencia que a veces es psicológica y que es muy difícil de detectar la violencia física es muy fácil de detectar porque suele dejar muestras la violencia psicológica es muy difícil por ejemplo que el niño o la niña empiecen a mojar la cama que el niño y la niña lloren por situaciones que no tienen sentido que duerman mal son manifestaciones normales en las cuales el niño pero eso hay que explicárselo a los padres para que los padres más responsables puedan saber que el niño le está pasando algo fijaros y este es un elemento muy importante a tener en cuenta aunque sea teórico luego lo aterrizo un poco más para la lucha por la salud pública es un interés general es un interés colectivo un interés que hay que proteger que justifica las medidas que se están adoptando pero no se justifica en todas las medidas que se están adoptando porque los derechos de los niños son un interés superior que debe de ser también protegido el artículo 3 de la convención de los derechos del niño nos dice que una consideración primordial en toda decisión política administrativa legislativa o de cualquier otra índole tiene que ser el interés superior de los niños cuando colisiona la defensa de los derechos de los niños con un interés tan legítimo como es el interés colectivo de la sanidad de la salud pública hay que buscar soluciones que compaginen las dos soluciones antes estaba hablando María de los niños autistas no puede un niño autista no salir de casa eso es algo terrible porque está acostumbrado si no va a entrar en unas crisis absolutas porque no va a poder dominar porque se le ha quitado todas sus situaciones habituales y por lo tanto si no sale a correr si no sale a pasear si se queda encerrado entrará en una crisis que provocará una crisis familiar entera y que además no se va a poder gestionar por lo tanto los niños con autismo deben de poder salir acompañados y no deben de ser multado ni sancionado ni insultado por salir a pasear un niño con autismo son cuestiones que deben de ser tenidas en cuenta a la hora de limitar los derechos porque no se pueden limitar los derechos sin más bajo la excusa de la salud pública hay que determinados derechos tenerlos garantizados otra experiencia muy importante experiencias prácticas que son importantes hay mucha mucha violencia en el ámbito del ciberespacio mucha violencia digital mucha violencia sexual en el ámbito digital a través del sexting mucha violencia de atacar de meterse con los niños de difundir fotografías etcétera muchos padres no saben gestionar eso y el niño está en casa por lo tanto es importante la elaboración de fichas que sean fáciles de comprender veía yo hace unos días unas fichas excelentes que se llamaban el ciberbuentrato y que explicaban en un lenguaje fácil de comprender tanto para los niños niñas y adolescentes como para sus padres lo que significa el ciberbuentrato es decir la no utilización la no violencia que se puede ejercer muchas veces sin ser conscientes de lo que se está haciendo por parte de otros niños y niñas en las redes sociales y por lo tanto la necesidad de explicarlo cuando están muchas horas del día ahora algunos niños no todos porque no todos tienen acción a internet muchas horas del día hay entonces todas esas medidas son importantes son cuestiones claves que hay que tener luego con las preguntas seguro que se tendrán otros ejemplos concretos sí y aprovecho para decir que además de todas las personas que están conectadas vamos a o sea si quieren tener dudas digo si tienen dudas sobre ciberacoso niñas y adolescentes etcétera bueno adelante y además entiendo y ahorita les pasaré información del propio CIPIN a lo que están haciendo a ver aprovecho María voy contigo y voy a aprovechar algunas preguntas aunque ya luego les voy a dar a ustedes dos preguntas hay muchísimas pero dice por ejemplo aquí Gilberto Molina nos dice María ¿qué pueden hacer las niñas y niños que son víctimas del estrés de sus padres? toda vez que exhibirlos o acusarlos puede implicar un desquite aún peor que los arrebatos que padecen y hay varios comentarios que van en esa línea que decir bueno si un niño o niña quisiera levantar la mano que además sabemos que nunca es fácil pero además está encerrado en ese lugar con las personas que están ejerciendo violencias sobre él y que él o ella y que no pueden salir corriendo María me gustaría igual tomar este como pretexto para empezar a abordar cosas como más específicas adelante María primero si pensamos en esa familia que están los padres muy expresados y si tiene un hermanito que hable con sus hermanos poder hablar en algún momento estos padres si no es el grupo 2 que les dije que están en alto riesgo eso es esperar que alguien de la comunidad pudiera demandar y pudiera denunciar y podríamos hacer una intervención y si no tratar de encontrar un momento que los chicos puedan decir y esperemos que esos padres puedan hablar y hablar entre ellos también si tienen la posibilidad de escribir un diario también ayuda mucho poderlo escribir también ellos obviamente la responsabilidad es 100% de quien ejerce la violencia pero si uno está viendo que alguien está a punto de explotar poderse apartar un ratito también puede ayudar a protegerse cuando esa bomba estalle no le toque tan de cerca generalmente en México los chicos tienen hermanitos varios entonces que puedan hablar entre ellos que puedan escribir que puedan separarse que puedan dibujar dibujar va a estar bien podría ayudarlos a hacer algo obviamente cuando la situación está a un nivel muy fuerte vemos que los niños dejan de jugar se quedan muy pasivos y eso ya es un estado que nos puede preocupar bastante los chicos cuando se quedan con una indefensión no se pueden defender nada defenderse puede ser que puedan reproducir sintiendo en un juego en un bujo y ahí nos preocuparía y tendríamos que obviamente tendría que haber alguien que pudiera tocar la puerta sé que hay no a lo mejor hay alguien que sabe que esa familia vivía violencia que lo piense y digamos hay que tener un poco el ojo prendido en esa familia hacer una llamada cuando alguien llame no hablar solamente con los adultos también dile pásame a tu hijo a tu hija quiero ver como que ponerlos activos cuando hagamos todos que tenemos que pensar que hay que ayudar yo tengo por ejemplo amigas que están solas en su casa me he puesto desde que empezó la pandemia y les tengo que poner más atención a mis amigas que están solas que las que están acompañadas para ayudarlas entonces pienso en este momento que si hacemos una llamada y sabemos que esa familia de repente explota decirle ay pásame con tu hijo con tu hija me gustaría ver cómo están qué están haciendo y es una manera que entre todos podemos cuidarnos hay muchas preguntas de hecho en ese sentido Ninoska Alfaro dice hola soy de Honduras tomando en cuenta las consecuencias del confinamiento cuál sería la mejor estrategia comunitaria para disminuir la violencia en los hogares porque además eso no sé María y Jorge quien quiera consultar nada más me levanta la mano y le doy la palabra pero en estos momentos de repente es ok pasa algo cerca de mi casa pero la idea es también que no salgamos necesariamente entonces es lo que está pasando dentro de la casa pero también el que está en otra casa y que de repente dice bueno si voy o no voy o me acerco como me acerco le llamo a la policía o como lo hacemos es decir lo comunitario implica el contacto de alguna manera por mucha por sana distancia que se guarde y entonces son como cúmulo de miedos no sé si alguien quisiera sí María adelante en esto que nos preguntan Ninoska Alfaro desde Honduras yo creo que hay que respetar totalmente quedes en casa pero si vemos que está pasando algo muy grave en la casa del vecino sentido común hay que ir a tocar la puerta con la sana distancia decir lo que hizo este vecino con esta señora que les conté estoy escuchando esto ¿qué hacemos? o lo paran o voy a tener que denunciar el tema de decir los dos sombreros eso a veces cuando se sienten que a veces uno grita y no se da cuenta que nos están escuchando los vecinos a veces la mirada de nosotros nos ayuda a decir híjole me pasé y ese híjole me pasé puede tener una posibilidad de enfrentar si esa persona le da un portazo y dice no te metas conmigo yo hago lo que quiero eso es un indicador de que hay que ya pagar la ley de todas maneras perdona porque tiene que ver hay un elemento que es muy importante que además debe de ser transmitido por los servicios de protección un niño y tiene que ver con las preguntas concretas que se están formulando un niño o una niña lógicamente tiene miedo de que si denuncio que estoy sufriendo violencia me quiten a mis padres y no quiero que me quiten a mis padres porque yo quiero a mis padres entonces ante esa situación lo que hay que tener muy claro es que unos padres no deben de ser separados de sus hijos salvo que en el último de todos los recursos es decir cuando no hay ninguna solución la obligación de los servicios de protección es ayudar a los padres a cumplir sus obligaciones parentales no quitarles a los niños y en ese sentido si eso efectivamente se difunde que es lo que se va a hacer de lo que se trata es de explicar las buenas prácticas en las que si el niño llama o si llama el vecino va a intervenir para ayudar a la familia a que esa situación se reduzca y no se va a sancionar no es el palo el que está detrás entonces en esa forma se va a ayudar a reducir no obstante y también hay que decirlo los servicios de protección tienen que seguir trabajando y si un padre es alcohólico y está pegando o está abusando sexualmente lógicamente hay que intervenir y separarlos y es muy importante efectivamente separarlo porque muchos niños y niñas sobre todo niñas están viviendo en estos momentos encerrados con su abusador sexual y en ese sentido es importante que ante el más vale prevenir que las consecuencias que eso lleva consigo y por lo tanto hay que denunciar cuando uno tiene la más mínima sospecha de que eso es esta provincia reiterarles nada más que el siguiente conversatorio se va a hablar de manera específica sobre ciberacoso en niñas y adolescentes no es que ahorita no pero nada más para que quienes nos están viendo y escuchando en este momento lo sepan que va a haber un conversatorio específico sobre este tema una pregunta también quien me la quiera tomar de los dos una pregunta en donde sintetizo varias porque hay algunas que de pronto se pueden repetir tantito ¿cómo no generar demasiado miedo? decía María hace rato es que hay que tener miedo con las fake news pero de pronto no es tan fácil de investigar y de contrastar algunas pueden ser muy obvias pero hay unas que no son tan obvias entonces ¿cómo hacer eso? y ¿cómo? hay muchas preguntas aquí que dicen por ejemplo ¿cómo medir la delgada línea entre prevenir y generar pánico? y de esas hay muchas que se repiten un poco no sé quién de los dos la quiera tomar María Jorge Jorge si quieres María vas María María adelante ok gracias me venía a la mente y ahora me voy a esta pregunta un dibujo que hizo una niñita cuando trabajábamos el grupo de los chicos que vivían violencia que dibujó una familia y dijo mi familia es muy violenta pero igual los quiero mucho y eso hay que pensarlo para no separar además te quería mostrar ese dibujo que siempre se me quedó claro que es difícil lo que tú decías de la fake news es muy difícil lo que sí podemos hacer a partir de ahora creo que estamos todos aprendiendo antes nos hablaba de la fake news últimamente cada vez se habla más es ser responsables cuando mandamos una noticia porque tenemos que ver cuál va a ser el efecto a esa familia a esa persona si tenemos a una familia que está muy angustiada pues a lo mejor no mandarles noticias por ahora sino mandarles también noticias que también que digan que vamos a salir de esto también mandar noticias que vamos a salir que sean que también ayuden a calmar un poco las ansiedades y estos miedos este es un momento terrible que estamos viviendo y tenemos todos ayudarnos cómo poder medir y cómo podemos también los padres pueden hablar con los hijos estoy pasando ahora muy a mal pero no quiere decir que me voy a quedar ahí vamos a pasarla a otro nivel no sé si Jorge yo querría añadir otro elemento que es fundamental y muy importante y es la responsabilidad de los medios de opinión pública los medios de opinión pública fácilmente pueden provocar pánico la línea entre la prevención y el generar angustia y el pánico en muchas ocasiones está muy relacionada con el modo en que se están transmitiendo las noticias y ya no hablamos de falsas noticias estamos hablando de cadenas de televisión que es por donde llega el abrumador la mayor parte de la información no llega tanto por los whatsapps que también y se difunden muchas cosas pero hay cadenas de televisión que están todo el día comentando los temas que tienen que ver con el COVID-19 y las situaciones dramáticas y los problemas y lo mal que lo está haciendo tal administración y que no hay y las mascarillas y las discusiones todo eso termina generando angustia en el que está delante de la televisión porque están cerrados en casa y lo que tienen puesto la mayor parte de las casas es la televisión y entonces están viendo por la televisión y lo están oyendo los niños y las niñas también cosas que se están gestionando mal por los medios de opinión pública y donde tienen que asumir el papel que tienen como cuarto poder y las responsabilidades que tienen también jurídicas de transmitir bien las noticias de transmitir la necesidad de serenidad ante la situación de transmitir los mensajes bien transmitidos y por lo tanto con pleno respeto a la libertad de prensa que eso no se pone en duda pero si de asunción de la responsabilidad que tienen esos medios de opinión nos escribe aquí por ejemplo Aleli López Gómez dice mi contexto soy docente en zona rural de Oaxaca aquí en México dice educación media superior es decir gente que debe tener jóvenes que deben de estar en su adolescencia pues no dice el único contacto que tengo ahorita con ellos es vía Facebook dice hay estudiantes que empiezan a comentar que lo mejor sería suicidarse porque viven mucha desesperanza cómo apoyarlos y a mí me gustaría tal vez Jorge y María si pudiéramos hemos hablado mucho de niños sobre todo de niños y niñas ya es importantísimo pero también hablar de este segmento de la población estos adolescentes que tienen necesidades afectivas diferentes necesidades de movilidad y sobre todo que tienen necesidades de futuro muy diferentes no sé Jorge o María quién de ustedes quisiera entrarle a este tema si queréis yo porque esta mañana esta mañana en mi horario que hace ya bastantes horas porque para mí son ya las 9 y 10 de la noche pensando que tenía que hablar y buscando información he encontrado un informe excelente de UNICEF sobre los datos de violencia contra los niños en México un dato de un informe de UNICEF México que es un informe del año pasado del año 2019 con muchas estadísticas sobre la situación los adolescentes son sin lugar a dudas un grupo en el que la violencia se ejerce especialmente y que tiene mucho que ver también con la situación de la adolescencia que es el despertar hay una mayor autonomía ya no se es tan dependiente como se es cuando se es niño o niña pero también hay unas ganas de protagonismo y por lo tanto la violencia entre iguales también se multiplica en ese sentido los adolescentes están pasándolo mal lo pasan mal por muchos motivos lo pasan mal porque como tú bien señalabas Gabriel hace un momento cada vez tienen menos expectativas de futuro porque ¿qué va a ocurrir ahora con una nueva crisis peor todavía que la que vivimos del año 2007 al 2010? que estoy encerrado en casa no voy a tener expectativas de nada las relaciones afectivas que son muy importantes durante la adolescencia las veo interrumpidas las mal ejerzo a través de las redes sociales transmitiendo fotografías y luego esas fotografías son utilizadas y se ejerce violencia las adolescentes chicas sufren una violencia no voy a entrar mucho porque se va a tratar más terrible en el ámbito digital precisamente porque ellas también necesitan esas relaciones afectivas afectivos sexuales y como no las pueden tener pues luego va a ser mal utilizado lo que puedan estar transmitiendo a través de esas redes sociales por lo tanto la fijación ahí es llegar a ellos a través de los medios que ellos utilizan ellos utilizan facebook hay que estar transmitiendo información a través de facebook ellos utilizan las redes sociales fundamentales no solamente instagram lo utilizan mucho más creo que el facebook cada vez lo utilizan menos adolescentes lo utilizan más el instagram y el twitter pues hay que llegar a través a ellos a través de esas redes sociales que para transmitirles la necesidad las buenas prácticas y las cosas positivas que pueden encontrar y a la vez ayudarles a defenderse no sé María quería dar algo al respecto al tema de suicidios es un tema también preocupante ha aumentado el suicidio de adolescentes y de niños y mucho tiene que ver con esto que estamos viviendo entonces tenemos que pensar mucho como sociedad cómo ayudar y estoy completamente de acuerdo con Jorge yo creo que si este maestro está recibiendo por facebook hay que hablar y hay que transmitirles a estos adolescentes que esto va a pasar a veces cuando estamos con miedo o tenemos terror pensamos que ese dolor se queda ahí como nos duele la panza pensamos que nunca vamos a salir de ese dolor y después nos aliviamos esto hay que pensar que va a pasar y que hay tiempo para pensar y a veces cuando uno dice me quiero suicidar es como querer estirpar este dolor es diferente que quitarse la vida porque estirparlo tiene chance de seguir viviendo atentar sobre su vida porque ya no vive entonces sí es importante no tener miedo a veces como sociedad tenemos mucho miedo a hablar del suicidio pero creo que sí ayuda a los chicos cuando si un chico dice me quiero matar hay una gran posibilidad de poderlo hablar lo terrible es cuando no lo quieren sí y lo hacen entonces si este maestro está recibiendo esos mensajes que lo invite a hablar que haga un chat personal y si puede hacer una llamada telefónica siempre la voz es más contacto de vernos o hacer un face time que a veces hasta en las comunidades llega los face times de poder vernos y decir bueno hay chance de pensar y tratarlo de canalizar algún centro o algunas yo sé que están haciendo muchas terapias de apoyo en el instituto obviamente no para muchísimo porque no somos muchísimos terapeutas pero hay espacio para intervención en crisis si después quieren les puedo dar el teléfono del ILEF entonces invitar a ese chico que aunque esté en Oaxaca puede llamar al distrito federal al CDMX perdón y poder tener una contención y luego una cosa muy importante para los que lo detectan y lo pueden ver y es que sepan que no van a poder intervenir sobre todo si eres un aficionado si no eres un especialista sobre el efecto que es que se quiere suicidar sino que hay que intervenir sobre las causas que están llevando a eso es decir lo que hay que averiguar es por qué no intentar decirle no lo hagas no lo hagas no lo hagas eso no sirve para nada hay que saber el por qué y por lo tanto atacarle esas causas e intentar ayudar buscando esas causas y siempre acudir a especialistas ante esos temas Bueno nos quedan más o menos como unos 15 minutos 14 minutos quiero aprovechar una pregunta que nos hace Claudia Olivares Nolasco la voy a leer es un poquito larga pero creo que vale la pena porque me parece que es importante dar este siguiente paso en la conversación dice buenas tardes soy Claudia Olivares pediatra y mamá de un bebé de un año aunque aparentemente mi bebé es muy feliz con sus papás las 24 horas si he notado momentos de irritabilidad independientemente de su desarrollo esperado y busca y señala la puerta y sus zapatitos que son con los que sale a la calle él tenía rutinas de estimulación veía a otros niños en estas clases acudía a natación todo esto ha cambiado y es un grupo de edad complicado porque se están estableciendo rutinas y cualquier cambio les afecta aunque lo veo feliz me preocupa más lo que será el regreso a la normalidad y lo pone ella entre comillas y de eso casi no se habla en todos los grupos de la infancia creo que será también muy complicado el retorno y casi tomo esta pregunta muy importante que nos hace Claudia para hablar de eso es decir tendríamos que reconocer primero Jorge María que no vamos a regresar al mundo que dejamos yo creo que eso es lo más importante que también nosotros lo vayamos interiorizando no vamos a un día no vamos a abrir la puerta y entonces ya todos vamos a volver a hacer de inmediato todo lo que hacíamos antes habrán cambiado muchas cosas tuvimos recelo no sabremos cuándo nos dejarán hacer ciertos asuntos no sabremos si el virus tendrá otras épocas en donde rebrote y todavía no tengamos la vacuna suficiente para que esto se pueda controlar no vamos a volver a una normalidad como la que teníamos sino tendremos que empezar a construir una nueva normalidad y eso nos da miedo a todos nos da miedo a los adultos les da miedo a los adultos mayores y evidentemente el cómo vamos a trabajar en este caso con los niños entonces algo es la contención ahora pero también el cómo nos vamos a ir preparando para otra normalidad o cómo vamos a incidir en otra normalidad porque no vamos a ser los mismos cuando salgamos de casa que antes de que nos metieran a casa Jorge me gustaría arrancar contigo en este tema si bueno vamos a ver en esta situación hay que distinguir todo lo que nos encontramos en esa situación los adultos los adolescentes y los niños y las niñas nadie sabe qué es lo que nos vamos a encontrar después está claro que nada va a ser igual muchas de las cosas van a variar porque va a haber que adoptar medidas y además la gente va a vivir con miedo ya que llegue la vacuna yo creo sinceramente que volveremos a donde estábamos hace dos meses pero mientras tanto las cosas van a cambiar pero antes hablábamos respecto de los niños autistas pero esto se puede decir respecto de todos cuando menos capacidad tienes para comprender y asimilar las diferencias es más difícil asumirlas es decir un niño autista que está acostumbrado a una serie de rutinas cuando se la han cerrado en casa pues se ha encontrado con que entra en crisis y no puede salir de casa ese mismo niño o un niño de dos años o de tres años que tienen menores capacidades para comprender las diferencias cuando salgan a la calle y haya poca gente la gente vaya con una mascarilla no les dejen dar besos que era aquello a lo cual estaban acostumbrados vean mayores distancias les va a costar mucho más y es muy importante ir preparando a cada uno conforme a las a sus circunstancias y su situación y su capacidad de comprensión las cosas hay que explicarlas child friendly es decir en un lenguaje que entienda cada uno de conformidad con sus capacidades hay una importante función por parte de los padres pero cuando los padres no tienen las habilidades suficientes para saber hacerlo también de los medios de opinión pública y de las autoridades que tienen que ir transmitiendo no solo en un lenguaje para adultos a mi lo primero que más me encantó de todo fue cuando al principio de la crisis el primer ministro de Noruega hizo una rueda de prensa para niños explicándoles a los niños lo que iban a vivir en los siguientes días eso hay que hacerlo hay que explicarle a los niños en un lenguaje que entiendan conforme al desarrollo de sus capacidades qué es lo que se van a encontrar porque si no se van a generar grandes problemas psicológicos porque efectivamente la salida no va a ser volver a lo que teníamos antes hace dos meses sino que va a ser muy diferente María aprovecho otra pregunta que nos llega para que te sumes un poco a esta reflexión pero nos escribe aquí alguien dice un saludo desde Juárez aquí en la frontera norte de nuestro país dice nosotros vamos a empezar una intercomunicación telefónica con nuestros niños que normalmente atendemos mi pregunta es de qué manera podemos nosotros detectar con una llamada que están padeciendo algún tipo de violencia qué preguntas pudieran ser clave María no sé si desde tu experiencia y sumando un poco a lo que estaba diciendo Jorge ahora hace rato pero no sé si pudieras abordar un poco esto que nos preguntan desde Ciudad Juárez bueno si es un chiquito habla preguntarle qué está haciendo qué hace y poco a poco preguntando viendo cuáles son sus recursos si está con quién está en la casa que cómo resuelve los conflictos porque de repente en este momento la tensión ha subido en todas las casas cómo lo resuelven cómo se siente si está durmiendo bien justamente de los síntomas que vemos que tienen problemas para dormir cómo está comiendo porque también si dejan de comer también tiene que ver con temas de ansiedad depresión y cómo valorar escuchando y también el tono de voz no hay que saber escuchar podemos detectar que un chico dice no está todo muy bien pero la voz es una voz que dice está recortada realmente los chicos no pueden contener con tener muchos llantos puede ser que se quiebra la mitad de la llama de esto no sé lo que está pasando entonces hacer como llamadas exploratorias y preguntar y con lo que tú decías de la pediatra también tenemos que ser muy creativos porque yo pensaba si un nene un año o una nenita no puede salir seguramente hay unas escaleras en ese edificio es el momento de aprender a subir y bajar las escaleras y a los niños les encanta entonces la mamá puede inventar de que ahora las salidas van a ser para aprender y subir y bajar las escaleras y también hay que pensar por lo que claro que no va a ser igual pero hay cosas que van a mejorar también creo que ponerle foco que no todo va a ser negativo creo que hoy yo creo que vamos a valorar muchísimo más el contacto físico ¿no? pensando en los adolescentes que antes toda su relación era por whatsapp uno pasaba por un restaurante y estaban todos conectados en las pantallas yo creo que vamos a estar intoxicados de tantas pantallas y cuando salgamos y nos podamos ver la cara vamos creo y soy optimista que va a haber un cambio en la comunicación ¿no? otro tema importantísimo que uno ve es el tema del consumo vimos un mundo tremendamente consumista y nos ha frenado el consumo no podemos consumir y creo que es un repensar también y el consumo tiene que ver con estados emocionales ¿no? ay estoy triste me voy de compras ¿no? o tratar de llenarnos comer llenarnos de compras y también eso puede ser que este COVID sea un parque de aguas en ser mejores como sociedad también creo que espontáneamente han salido cosas muy lindas ¿no? de apoyarnos y que también tenemos que ver las cosas buenas porque si hablamos de las cosas buenas que estamos haciendo nuestros chicos y las chicas van a escuchar eso y van a tener optimismo si solamente hablamos de lo terrible que está pasando pues obviamente decir ¿para qué vivo? ¿no? pero si vemos que es una oportunidad para este mundo de salir de otra manera y ojalá que no seamos los mismos que seamos mejores yo creo que un poco de mandarles el entusiasmo a las nuevas generaciones también ayuda a ganas de esperar que va a pasar y también ser partícipes de los buenos cambios bueno nada más saludarnos están además de los lugares que ya he mencionado y a Juárez Honduras etcétera también decir que están conectados desde Aguascalientes Tabasco Oaxaca Nuevo León Veracruz Zacatecas Nayarit Quintana Roo Morelos aquí de la Ciudad de México desde el Estado de México desde Toronto en Canadá también en verdad muchísimas muchísimas gracias y también agradecer a la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Ciudad de Gobernación porque bueno pues también han sido parte digamos de la convocatoria de muchas de las quienes nos están compartiendo están hoy conectados aquí con nosotros y en esto también tiene mucho que ver lo que nos está pasando la espiritualidad la fe el podernos sentir bien y pues cada quien se siente bien con lo que puede y como lo puede ir trabajando me gustaría Jorge y María ya para ir cerrando nos quedan básicamente cinco minutos para ir cerrando tal vez una reflexión de conclusión y alguna recomendación Jorge o María para todos los que nos están escuchando que la mayoría por todo lo que estoy viendo de las preguntas que nos llegan además de ser padres o madres pues también tienen una incidencia ya sea desde la organización de la sociedad civil o desde los diferentes gobiernos o desde las escuelas entonces me gustaría Jorge y María si pudiéramos tener una breve ronda de conclusiones y empezamos como arrancamos contigo Jorge por favor pues muchas gracias quiero agradecer de verdad que me haber sido invitado a este webinar o Zoom o como se llame porque al final ya no saben lo que están participando y la verdad es que están siendo muchos durante todas estas semanas está siendo algo muy intenso pero la tecnología nos permite estar hasta en el Machu Picchu me permite estar sin gran esfuerzo yo quería volver a reiterar una idea que he dicho al principio y es que es cierto que los niños y niñas y los adolescentes se ven poco afectados por la enfermedad y sin embargo se están viendo gravemente afectados por las consecuencias que lleva consigo esta enfermedad es decir por las medidas que se están adoptando para luchar contra la enfermedad y todo lo que se está llevando consigo y tenemos una responsabilidad especial de garantizar los derechos de los niños niñas y adolescentes de nuestros estados o que están bajo nuestras responsabilidades en ese sentido la violencia es un elemento clave y fundamental porque hay que saberla detectar hay que poderla prevenir y luego actuar cuando no se ha podido prevenir pero hay otros muchos ámbitos yo no quiero querría que sabiendo ya que se va a ver otro webinar sobre el tema del ámbito del ciberespacio etcétera hay un elemento clave y fundamental también muy importante y de grave riesgo en la actualidad que son las adicciones en el marco de la adicción tecnológica producida porque los niños y niñas están sin control la mayor parte de ellos durante muchas horas del día conectados y por lo tanto están produciendo esa adicción también entonces en ese sentido son elementos en los cuales es muy difícil que todas las familias estén preparadas la situación de las familias son muy distintas no es lo mismo una familia de clase media alta que vive en una hacienda que tiene jardín y que el confinamiento no es igual casi porque tiene tecnología niño porque está siguiendo incluso las clases online que quienes están viviendo tres y cuatro familias en 60 metros cuadrados todos hacinados con violencia con familias desestructuradas la situación de nuestra infancia es muy diferente son muchas las infancias que existen y en ese sentido hay que atender a la especial vulnerabilidad hay niños niñas y adolescentes que tienen una situación de especial vulnerabilidad porque se encuentran en situación de pobreza o de exclusión social porque tienen una discapacidad porque forman parte de familias monoparentales o monomarentales porque hay elementos que les están produciendo unas situaciones de falta de acceso a la tecnología porque en otros su situación de vulnerabilidad es que no tienen ni acceso a internet con suerte tienen televisión y entonces en esas situaciones la falta de información todavía les va a producir una mayor tensión o que viven en ámbitos de violencia en ese sentido es una especial responsabilidad de todos de toda la sociedad empezando por el estado por la región por el estado federal por el municipio por todas las autoridades pero también de los medios de opinión pública y también de los vecinos y de toda la sociedad del colegio el estar atentos a prevenir la situación de estos niños niñas y adolescentes para poderlo sacar por lo tanto especial atención a la vulnerabilidad Muchas gracias Jorge María ¿con qué reflexión cierras? Con todo lo que hablamos comparto muchísimo con Jorge lo que ha dicho ¿qué pienso que me gustaría mandar este mensaje a las familias y a todos como comunidad? Escuchemos a los niños a las niñas a los adolescentes muchas veces hablamos entre los adultos y no hablamos con los chicos entonces escuchar a ellos de repente si estamos hablando con una amiga o con un amigo pásame con tu hijo que entre todos demos la oportunidad de escuchar esas voces porque ellos también están viviendo esto como dice Jorge si bien son los menos afectados en el COVID pero emocionalmente creo que van a ser los más afectados entonces todos pongamos la tarea de por lo menos hacer una llamada al día al gut menor de una casa y ver como para el bien de todos haciendo una red de escucha creo que escuchar y poder hablar ayuda muchas veces a mí en mi consulta privada llegan muchos chicos y me dicen mis papás no me escuchan y creo que ahí es el comienzo de una situación difícil entonces invitemos a todos a escucharnos me gusta eso de la red de escucha me encantó y además creo que para los niños es importante para las niñas para los adolescentes y para nosotros yo ahora desde que estamos en esta etapa con gente a la que uno quiere de repente simplemente preguntar ¿cómo estás? ¿cómo amaneciste? ¿bien? ¿todo bien? y ya no pasa nada pero esa red de escucha creo que tal vez nos regresa a una red solidaria que tal vez habíamos perdido por la prisa y porque te tenías que mover y tenías que llegar a un lado pero el poderle llamar a la gente a preguntarle ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? creo que también es importante recordarles el próximo jueves 23 de abril a la una de la tarde igual que hoy a la una de la tarde hora de la Ciudad de México será el webinar niños y adolescentes frente a las tecnologías de información y comunicación justo lo que decíamos ahorita hace unos minutos dice porque hay muchísimas preguntas sobre este asunto así que bueno para que lo tengan ahí muy claro quiero agradecer por supuesto al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes al CIPINA su titular Ricardo Busio y a todo su equipo extraordinario a Joaquín, a Rodrigo a Cristófer a todo el equipo extraordinario que ha estado aquí con nosotros desde muy temprano pero sobre todo a ustedes Jorge un abrazo allá hasta España y a ti María un abrazo acá a Morelos que no estamos tan lejos pero sobre todo creo que esto nos ha permitido conectarnos mucho Jorge Cardona y María Maldonado en verdad muchísimas muchísimas gracias a los dos gracias a vosotros gracias y creo que con esto nos desconectamos yo soy Gabriela Bargentin fue un placer en verdad estar aquí con ustedes y bueno pues nada abrazarnos a la distancia que también de eso vivimos y vivimos mejor cuando lo hacemos muchas gracias y buena tarde gracias Gracias por ver el video.